¿Lo que ha manifestado Miley en estas últimas horas es buscando la división de Juntos por el Cambio? No lo sé, pero hoy no hay ninguna perspectiva de división. Estamos unidos, creo que administramos bien entre nosotros las diferencias. No tenemos por qué pensar siempre todo lo mismo de todo. No sería natural eso. Somos un espacio heterogéneo, contiene gente que tiene opinión propia. Digamos, en esta última, si querés, intercambio, discusión que hubo, yo sigo sosteniendo que la boleta única es la mejor manera de votar. Es la más transparente, es la que siempre pedimos en Juntos por el Cambio. Y sigo con la idea de que es la mejor manera de votar. Y además lo dice la ley. Pero es el mejor sistema. Se acaba la lista sábana. Esa gente que se esconde ahí abajo de la lista para ver si paso desapercibido y entra. Bueno, se acabó. Se acabó. En la Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única, que es lo que dice la ley del Código Electoral. La Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única, que es la ley del Código Electoral.